Vamos a ver a Xavi ¿Qué te cuentas, Gallo? Buenos días ¿Lo escucháis? ¿De fondo? Creo que sí, ¿no? Bueno, todavía no está hablando, obviamente Vamos a ver qué se cuenta este email Está muy serio ¿Qué te pasa, Gallo? ¿Nadie pregunta? ¿Hay miedo? ¿Qué pasa? ¿Respiración tensa? ¿Se escucha de fondo cómo respira? Una respiración, una calma tensa Está pensando si la parábola del burro No hizo PowerPoint Ni canción introductoria Ni nada Buenos días Ojo Ojo Manfredo En el spin final En esas dos últimas jornadas O en esos dos últimos meses En los que el equipo Pues flojeó Hola, buenos días a todos El balance yo creo que es positivo Yo creo que es para estar satisfecho Y contentos de Del trabajo de la plantilla Y del cuerpo técnico Sí es cierto que al final hemos quedado Sí es cierto que al final hemos quedado A la orilla Y de una forma cruel Entiendo Súbelo un poco Pero personalmente entiendo que El equipo ha estado fantástico Y ha sido una lástima El no No poder conseguir Es que está al máximo ya Ya no da más Es que habla muy bajo el pavo ¿Qué ha pasado para que no Al final En esos dos meses Como dices A lo mejor Me está tocando la polla Ya el bicho de los alertes Final Pues un poco de todo Entiendo, ¿no? Que los demás equipos También juegan Plan de Rufi Lo de Rubén A lo mejor Sobre todo En la faceta goleadora Hemos estado en déficit De Seto Yuka Y Y algún error Que otro más Se podría Decir Pero bueno Al final Mi valoración Personal Sobre el equipo Y sobre el cuerpo técnico Para mí Es francamente buena Para mí también Xavi Para mí también Gallo No bajamos Así que Te da de puta madre Tiene ni miedo Chaval ¿Qué pasa? Ah, igual están Desinfectando Dale, Manfredo Dale, Manfredo Una cosa, Javi Vamos a ver Respecto a La pasada Pretemporada El año 2020 Buen zoom Tapando la calva De los Con el otro Delanteros A Álvaro Vázquez Tali Yuka Carmona Kumich Quítalo Quítalo, quítalo Robo Esos 5 o 6 Más Berto 6 Que luego subí el primer equipo Puedo subir el primer equipo De esos 6 Solo te quedaría Ahora Campuzano Porque llegó uno nuevo Y si se va a Yuka No quedan más ¿Qué idea tienes para el ataque? ¿Cuántos delanteros Que son necesarios Traer? Sobre todo en el caso De que se vaya a Yuka Intentaremos reforzar La faceta De delantero Como Como la de Jodores de banda Veremos Como va el mercado Veremos Grande Dani Si hay alguna salida Y a partir de ahí Intentaremos reforzar Ese puesto Ahí está Corta ahí al pie No te dices más Intentaremos reforzar Ya está ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te cuente? ¿Qué quieres que te cuente? ¿A quién va a fichar? ¿A quién va a vender a Yuka? Vamos al cero De futuro Quería incidir un poco En la temporada pasada Sobre todo en el tema De la gestión Por parte del club Del COVID Si hicisteis Metisteis en una burbuja Ahí, ahí Pinchando No había nadie hablar Dejasteis prácticamente A Gallego Hablo en general No digo tú Digo el club Bien Gallego, bien Bien al cero Digo yo que Gallego Válido los jugadores Tampoco prácticamente Ninguno dio Ninguna versión ¿Cuánto crees que influyó Esa situación En la suerte final Deportiva Y cómo crees que se gestionó Si crees que fue correcto Si había que hacerlo así Si quizás había que abrirse Un poco más No sé Al mundo Y darle más normalidad Yo creo que al final Si Un tema como ese En cualquier equipo Afecta Yo creo que Afectó más a lo mejor A secuelas físicas De los futbolistas ¿Vale? Que a Efecto de Gestión ¡Clan, clan, clan! Creo que lo dije En la otra Pasada entrevista El míster Lo gestionó Porque así Lo hemos pactado A su manera Como él entendía Que tenía que ser Con todo mi respaldo Y todo mi apoyo No creo que haya quedado El míster a pie de los caballos Ni mucho menos Sí, sí que quedó Sí De la dirección deportiva No, no Sí que quedó Sí que quedó Que luego Ya te lo tengo yo Podían o pueden ser Distintas O tomar otras decisiones Las decisiones que Las decisiones que se hayan tomado En ese momento Creíamos que eran más oportunas Escóndalo todo Y darle más vueltas A ese tema O sea Afortunadamente Espero que pronto pase Este tema del COVID Y a pensar en cosas nuevas Juan Hola Javi Hola Sí, sí, sí Te quería preguntar Por Yuka Que nos pongas Vaya regate ¿Qué hizo? Si el jugador Te ha pedido salir ¿Cuál es su cláusula? Si hay varios Los equipos Que han llamado Yuka, Yuka, Yuka Sí, sí Se ha mirado ahí De matador Si hay negociaciones La idea de Yuka No me ha pedido salir Es todo lo contrario Por Yuka seguirían El Sporting Asturias En Gijón Especialmente Toda su vida ¿Vale? Oferta si hay Y veremos Cómo transcurre el verano Cómo os trae el mercado Y tomaremos Las mejores decisiones Oportunas Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que se quiere quedar, Yuka Hola, Javi El año pasado Vamos, en una comparecencia Que hiciste también Al inicio del mercado De fichajes Insistías en que Vamos, Riquena José Pín En la plantilla Quería preguntarte Si eso es igual Este año Y por otro lado Si el Sporting Después de no conseguir El ascenso Después del verano pasado En el que no realizó Ningún traspaso Si se ve en la obligación De hacer algún traspaso En este mercado De fichajes Gracias Esa es buena Está claro que Que el club Por el tema de la pandemia Como la mayoría de los clubs Ha habido unas pérdidas Entonces para poder Hacer un gran proyecto Y para poder hacer Un equipo competitivo Va a tener que haber Alguna venda A partir de ahí Veremos Quién, cómo Y el porqué Y clink, clink, clink Dinarín pa' Javierín Eso, ¿eh? Javi, un caso concreto El de... No sé Bueno, hemos podido saber Que la decisión Que él tiene tomada Y su entorno Es el que le va a venir Mejor cambiar de aires Este verano Para jugar en primera El club en ese caso Grande Adri Un abrazo Un traspaso O una cesión Para que el jugador Bueno, pues Oxigene y pueda volver Yo no valoro ninguna De esas Nosotros estamos encantados Con Manu Manu A título personal Y a título club Nos encantaría Que siguiese con nosotros Grande Manu Joder A conseguir El ansiado Al ascenso Del Sporting Y es lo que Yo te puedo decir No tengo ninguna constancia De nada más A partir de ahí Manu Espero que Que quiera tener La misma ilusión Que ha tenido Por venir aquí Que la mantenga Y que a partir de ahí Sigamos creciendo Todos juntos Bueno Esquivando Bueno Pero veremos Por qué se tiene Que traspasar a Manu Yo no voy a hablar De nombres Manfredo De si se traspasa A Manu A Yuga Veremos Como va el mercado Hombre A ver Al que no vas a traspasar Jaitor Que hay un pufu Joder Quien es tú ¿Por qué te van a pagar? ¿Por Manu o por Yuga? Joder Ya me estás tocando los cojones Sabes No sé si tú sabes más Que lo que pueda saber yo De su entorno A mí nadie me ha transmitido Que Manu quiera salir Personalmente A día de hoy Y vuelvo a repetir Un en tu puto sitio Te acaba de poner Manfredo En tu puto sitio Porque para nosotros Es un jugador excepcional Y un jugador Que nos hará crecer Sí ¡Pum! En su puto sitio Que va a poner a Manfredo A continuación de la plantilla De este año Ahí hace va el gallo Los jugadores que han terminado El contrato Me gustaría que Si podías valorar La situación En concreto De Javi Fuego Y también Futbolistas Que también terminan El contrato Y que se supone Que estáis renegociando Esa renovación Como hombres Como Mar Valiente O Pelayo Suárez ¿Qué me podrías decir? Bueno En el primer Que me acabas de nombrar De Javi Fuego Él Él ha decidido Voluntariamente Poner fin A su trayectoria En el Sporting Solo me queda Que agradecerle Su trabajo En el Sporting Pero ha sido Una decisión personal Uy Exclusivamente personal Entonces lo único Que queda Es respetarla Uy Daré las gracias Por Por su profesionalidad Como a Cristian Salvador No me convence No me convence A mí esto Mar Valiente Tiene el contrato En vigor Y Pelayo Suárez Ya podemos decir Prácticamente Que está todo Cerrado La renovación ¿Cómo que Mar Valiente Tiene el contrato En vigor? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que te Encontrato En vigor? Más de Javi Fuego Y de Carlos Carmona Como dos jugadores Importantes En el vestuario Con mucha esencia Y que Bueno Que eran especiales En un club Como el Sporting A Javi Fuego Le ha llegado Una oferta De remédito En los últimos días Me han preguntado ahí Sigo diciendo Lo mismo Se me olvidaba Antes Gracias por Norma Carmona Que ha sido Otro ejemplo De profesionalidad No cambies de tema De comportamiento No cambies de tema Javi Fuego Vale Al igual que Puedo repetir Que Javi Fuego Que Cristian Salvador Que no metas Y que igual que Todos los futbolistas Que están aquí Son todos iguales De profesionales Que no metas cuña Responde ¿Hubo oferta o no? No se puede hacer Una oferta de renovación Cuando uno Personalmente decide Que Que se quiere ir Y lo único que me queda Una polla Repetir es respetarlo Una polla Y acatarlo Sí, los cojones Ya Los cojones Una polla Tú si quieres marchar Siempre Oye Nada, ¿qué tal? Pues a lo mejor Yo por qué Quis déjate querer ¿Sabes lo que te digo? No sé No me convence Los cojones ¿Hay interés? Por Javi Han llegado ofertas Pues fuertes interés Bien, perfecto Quería preguntarte Si de momento No colman Vuestras aspiraciones Si son interesantes ¿Cómo las habéis recibido? Si a lo mejor He tenido Esa la absurdidad Oferta Ha sido más que interés Con ofertas O sea Pido Perdón Ha sido más interés Que una oferta concreta Por, en este caso Por Yuka Nada concreto Como para decir Vamos a negociar O vamos a tal Interés Hay interés De varios clubs Y llamadas Interés Todas De información Interés Y reconociendo Que el club Tiene que hacer Traspasos No sabía Lo de los partidos De Valiente La verdad Es un problema Que ya Lleva teniendo El Sporting Antes de que tú llegaras Decir que hay que vender Con lo cual El que compra Pensará Que estáis en necesidad De hacerlo Y supongo Que rebajará el precio ¿Por qué insistís En lanzar ese mensaje? O si no lo hacéis vosotros ¿Por qué no le tiráis De las orejas Por ejemplo A Tebas Cuando lo hace él? ¡Pum! Yo no voy a tirar De las orejas a nadie No soy quien para tirarlo Yo solo quiero decir Y me repito Que para hacer Un gran proyecto Y después De dos años De una pandemia De Y de pérdidas De todos los clubs Pues lo normal Solo hay un camino Que es vender O puede haber otro Pero yo En donde estoy Dilo, dilo lo truco Ampliación de capital Dilo, dilo Otros años anteriores Ampliación de capital Saca las acciones Javierín Al mercado Perr ¡Aaah! Para mí no devalúa El producto Sí que devalúa Sí, sí que devalúa Cago en Dios Muy buenas Javier, ¿qué tal? Muy buenas Hola, que no te veía Aquí estoy Sí, quería preguntarte Este segundo verano En la dirección deportiva Del Sporting ¿Qué diferencias hay Respecto a la anterior? En general ¿En cómo está este mercado? ¿En qué estás viendo? ¿De cómo está este mercado? Y también en lo particular En el caso del Sporting ¿Va a ser muy diferente Este mercado al de hace un año? Pues lo veo igual Es un mercado complicado Donde la crisis Está haciendo mella Donde va a ser muy lento Y donde va a tener que Todo el mundo Tener mucha paciencia A diferencia Del año pasado Que tendré que hacer Alguna incorporación más En número Pero en cuanto a Al ritmo A la rapidez Para cerrar operaciones Va a ser todo Todo muy lento Sí, la mierda que sobre Traerásla para acá La mierda que sobre por ahí Ya verás La puta mierda que sobre Sobre el tema de Yuka ¿Qué le interesaría más Al Sporting En el traspaso? ¿El mercado nacional O el mercado Extranjero? El que más pague El mercado que satisfaga Las pretensiones económicas Del Sporting Eso Exactamente No hay más El que más chisque Luego está claro Que el jugador Es aquí decide En el sentido De que también tiene Voz y voto Sobre todo Hombre, no está claro Si lo quieres mandar Para la China Aunque pague mucho Soy José Ramón Rodríguez No tuve ocasión Hasta ahora de diario Encantado De preguntarte nada En directo Me gustaría Respecto al mercado Que si pudieras Concretar el número De contrataciones Y por puestos Que ya que hablas Que habrá que hacer Alguna más Y si nos pudieras Concretar Qué puestos Son los que quieres Ocupar Y volviendo a la temporada ¿Te ha gustado el equipo? El juego del equipo En la última parte de la temporada? A mí me ha gustado Siempre el equipo Mentira Empiezo por la última Siempre me ha gustado Yo creo que el Sporting Ha sido un equipo Sigue, sigue Gallego sigue Dani Ha dejado muy claro A qué jugaba Siempre Muy perfilado Sí El cómo y el por qué Vale Como todos los equipos Habrá momentos En que habremos estado Más brillantes en el juego Que otros Sí Con respecto a las Incorporaciones 4 o 5 Van a ser Está claro Que necesitamos una televisión Se come familia Cinco vídeos De fichajes Pum Delantero Por ahí van a ir Los tiros 4 o 5 Incorporaciones Delantero es todo Venga así me gusta Ofensivos como la Virgen Como Gallego Me gusta Una pregunta también Del tema del filial Desgraciadamente Ha descendido dos categorías Con toda esta reestructuración Es la quinta categoría De fútbol español Podríamos decir Es oye Oscar Es oye pirata Lo que sí parece Es que tiene que haber Una renovación total Porque No son tal Pasan al primer equipo Y los que ya es seguro Que se van Han salido los nombres De Zalaya De Mateo Arellano De Iván Elena Berto parece que se puede También ir César García ¿Qué idea tenéis Para el filial? Si va a ser un equipo Mariano de la mente De juveniles Si vais a tener que traer gente La idea es seguir Un poco El tema del filial Es un tema que Bueno Sabíamos que el riesgo Que podíamos correr Por el tema De la edad De los jugadores Por el tema de Convocar 23 futbolistas A primera plantilla Siempre prioriza El primer equipo Tanto en entrenamientos Para lo que jugó Bertín Por ejemplo Durante el año Porque si suben jugadores Y bajan jugadores Te joder Y eso al final No es bueno Para el filial Pero aquí lo que prioriza Es el primer equipo Con respecto a La posible Revolución O cada uno Como lo quiera llamar No va a haber revolución Ninguna Somos en un equipo Que ha debutado 11 juveniles Quiero recordar Uno de primer año Tres de segundo año Y siete de último año El Sporting Tiene condiciones Y tiene talento Y tiene proyección Nosotros vamos a seguir Mirándolo igual En qué categoría Este Bien, bien Al final Yo prefiero No prefería Descender Entenderme bien Se ha descendido Con gente Que somos creo El único filial Que ha debutado Tantos juveniles Yo prefiero Ahí tienes Yo en Sporting B, peña Para foguear Jugadorinos Tío Juveniles Que puedan saltar Para arriba Porque para traer Va que es burres Vielles Tío Para los clubs Y sobre todo En recursos No somos un club Con unos recursos Económicos Para poder hacer Un filial Más fuerte Más potente Así me gusta Yo creo que El filial se ha mermado Un poco No, un de grande El primer equipo De subida y bajada De jugadores Pero estoy contento De todo lo Que viene por detrás Porque es todo de aquí Y es lo que voy a priorizar Ya, eso sí Adri Ahí entiéndote Para saltar luego Un poco lo que quería Preguntar también En ese sentido Es si vais a optar Por las cesiones Es decir Que si esa categoría Se puede quedar un poco corta Para determinados jugadores Sí, eso sí Adri Sí, sí Que hay un jugador En el B Ah, no, no Todos los jugadores Que en breve Pues bueno Se sabrá Van a seguir la mayoría Nadie Sí que es cierto Que hay peticiones De jugadores Para que vayan cedidos Y tal Pero no va a salir Absolutamente nadie El Sporting Lo mismo que el Sporting Les apoyan momentos jóvenes Y apuesta por ellos Para jugar en un filial En edad joven Entiendo Que ellos tienen que ser Que responder De la misma manera What the fuck Te quedes aquí Mira que mirada De Faker La verdad que Un Scarish de la Virgen Volviendo al tema De Yuca Decías antes Que al final Se va a mirar El mercado Dependiendo de Quien colme Esas pretensiones Económicas Del Sporting Te quería preguntarte ¿Cuánto vale Un delantero Que mete 22 goles En segunda división? ¿Cuáles son esas pretensiones Que maneja el Bien, bien, bien Tirada El mercado lo dirá El mercado lo dirá El mercado lo dirá Es un mercado atípico Todos los clubs Andan Andamos con problemas Todo el mundo Pero al final El precio Que se venda Es seguro Será el que el Sporting Entienda que es el El bueno Estás contestando hoy Bastante escueto Entonces A ver cómo se ríe Es que lo sabe, joder Te lo seguidas Porque seguro que Te vas a responder Como no soy la voz Antes decías Que no hay otra vía Para sanear las cuentas Que el traspaso Hombre, hay otra vía Que es la ampliación de capital ¡Sí! Y que el dueño Inyecte dinero En ese sentido ¿Te has permitido Que eso es posible O te lo descarta plenamente? Juan, yo soy director deportivo No soy Quien No soy quien para Juan, no soy quien para Eso es un tema Del presidente Consejo de administración Yo no voy a hablar De esas cosas Respetame O sea Entiendo que es la pregunta Pero que no No tengo Dios, cómo lo tiro ahí Ni Ni ¿Te has permitido Colorao, Javier Rico? ¿Por qué en estos momentos? Dios, te has permitido Colorao De saber eso Sinceramente Y en ese sentido Ahora mismo Con el tema del tope salarial Y los líos que tuviste El verano pasado Para escribir jugadores Hasta que no se ajustara Y etcétera, etcétera ¿Cómo está de operativo El club? Quiero decir Si firmáis un futbolista Ahora lo podéis inscribir Tenéis que esperar Como el verano pasado Por ejemplo En el caso de Cristian Rivera Dime si ya está hecho Ya está firmado Y tenéis que esperar Si no está hecho ¿Cómo estás? No, bueno De Cristian Rivera Lo estás diciendo tú Yo no estoy diciendo Nada de Cristian Rivera Ni de ningún otro jugador Lo que sí tengo claro Como el año pasado Se ha dicho Se ha comentado muchas cosas Que si no Los dejaban inscribir Que si no Sinceramente Yo nunca he tenido Ningún problema Para A la hora de firmar Un futbolista El problema puede ser Si llega un acuerdo Económico Con el futbolista Pero nunca hemos tenido Beto de ningún lado Para hacer las cosas Y ya veréis Como este año Volveremos a hacer Otro buen equipo Otro buen equipo Con las 4 o 5 corporaciones Que haya Vamos ahí tirándosela Tirándosela ahí Pero ¿Quién te dijo a ti Que no nos dejan inscribir A día de hoy? Pero ¿Quién te dijo a ti Que no podemos firmar? Ya veremos Si se puede inscribir o no Juan Ya veremos Si se puede inscribir o no Me está diciendo tú a mí Que no puedo inscribir Vas a afrontar ahora Tu mercado Digamos Hasta ahora Has realizado 3 incorporaciones Me gustaría Que valoraras Esos 3 nombres Si puede ser Y en especial La llegada de Víctor Campuzano En el mercado de invierno Que se supone que venía Bien apretado A Cebal Bien apretado Si me gusta Coño Cojones Diego Cebal Bien Pues al final Empezamos por la última Pues yun pufu ¿Qué te voy a decir? ¿Quiun pufu? La desgracia de Venir con toda la visión del mundo Era el delantero Que todo el mundo quería Tanto el cuerpo técnico Como yo en este caso En la dirección deportiva Y ha tenido la desgracia De las lesiones No tengo ninguna duda Pero absolutamente Ninguna duda De su nivel Ninguna Y lástima que no haya podido Demostrarlo Todo lo que él quisiera Y todo lo que nosotros Hubiésemos que No demostrar Demostró que sale Fallar goles De puta madre De partidos O altísimo Ha dado un rendimiento Yo creo que más que notable Y con respecto a Kúmich Pues Entre las dos lesiones De tobillo Ha dejado más chispazos Que a lo mejor Sí, chispazos Chispazos Mira la cara de Javi Rico Cuando hace así Es que no le gusta Fijaos Cristian Rivera es jugador De las palmas Eso es lo que te puedo decir Hermano El Capivay Tiene dos años más De contrato Me parece Creo Me parece No puedo hablar De un jugador Que está Con contrato En vigor En otro club Interesan siempre Los buenos jugadores Y si Pides mi opinión Sobre Cristian Rivera Entiendo que es Un muy buen jugador Pero voy a repetir Que su futbolista Pertenece a las palmas Buah, chaval Que bien miente, tío Si Se liberó las palmas Tuntú Que lo dijo Con su representante Para que pueda continuar La próxima temporada Y en el caso de Saúl García Hablabas del rendimiento Que ha dado ¿Os gustaría A Dirección Deportiva Y Cuerpo Técnico Que hubiera otra cesión O que pueda seguir Saúl en el Sporting? No Por favor Marvaliente tiene contrato Con el Sporting No tengo nada que hablar Con él En cuanto al futuro De Marvaliente Marvaliente tiene contrato Eso no lo entiendo Y con respeto a Saúl Si todo el mundo decía que no Fue muy claro Y yo muy claro Aparte que es un excelente Profesional Es una excelente persona Y va a depender Exclusivamente Del Alavés Ya tendremos tiempo A ver qué opina Alavés con él Y él lo que quiere pensar En su futuro Como vuelva Saúl Javi A tomar por culpa Me ha entendido mal Respeto a Javi Fuego Has dicho que ha sido Una decisión voluntaria Había intención ¿Das a entender Que había intención De renovarle? Yo no digo que haya intención Yo digo que nunca puede haber Una intención o no Intención de renovar Cuando un futbolista ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Joder Me cago en Dios Hostia No me dijo Messi Que no quería seguir en el Barça Y va a renovar Joder Y en Messi Cago en Dios Me jodas Sí Respetar una polla Venga Javi Hombre No quieres renovar Venga hombre Vamos a hablar No me toques la polla Está funcionando todo Como a ti te gusta Hay alguna cosa Que haya que cambiar Cago en Dios Qué impresión sacas Del año de trabajo Y del rendimiento Es que me toca la polla El humo tío Todo se puede mejorar Y todo Es mejorable Y seguramente Abre Y abre personalmente Y como bus Cosas que mejorar Lo que sí tengo claro Es que el camino Es el que quiero Hemos creo que conseguido Renovar a una base Importante de jugadores Guillermo José Gragera Eso sí Ahí estoy de acuerdo Ahí estoy de acuerdo Todos creo que eso Creo que es un mérito Increíble del club Eso está muy bien Asentar un proyecto Muy claro Desde donde queremos crecer Que es desde la casa Y a partir de ahí Hacer el El sentido De pertenencia En el club Y que todos crezamos Y intentar Que las incorporaciones Nos hagan mejores De lo que ya somos Nada De Yuca Estás esquivándolo todo Estoy contento Sobre todo porque Se ha sentado Una base importante De futuro Javi Pensando en Esas hipotéticas ventas ¿Tú serías partidario De hacer una Que sea por ejemplo Yuca importante Y evitar que esa Con una vertebral De la que hablas Se mueva O si no hay más remedio No va a haber más opción Que mirar ofertas Por los jóvenes Prefiero eso Sinceramente Prefiero que Eso sea una venta Fuiste sincero Fuiste sincero Joder Voy a repetir Porque creo que 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 esa base De la gente de casa Más la gente Que está aquí Siente de verdad El Sporting Son gente Con un poder Y un potencial Terrible Y me encantaría Que los Nacho Manu Pedro José Guillermo Pablo García Pelayo Todo el mundo Que fuera de casa Más los que ya son de casa El resto de la plantilla Por decirlo Y Gaspar Y etc No me quiero olvidar Ninguno Me gustaría Que todo eso No se tocase Porque creo que De ahí Ahí está hablando bien Nadie pregunta por Héctor Eso es verdad Me gustaría Y me encantaría Que eso no se tocase A veces somos capaces De hacerlo En ese sentido Ha habido cierto debate Porque cuando Pablo García Ha jugado Ha jugado muy bien Pero el que ha jugado más Bastante más Ha sido Saúl Que estaba cedido En ese sentido No sé si Te sientes un poco frustrado Porque eso haya sido así O ha sido Bueno Entiendo que es una decisión De Gallego Que tienes que respetar Pero si lo habéis hablado Por qué no ha jugado Más Bien hablado Gacedo Gacedo está tirándoles bien No Porque Nunca me voy a meter En cuestiones de alineación Ni no alineaciones De ningún jugador Entiendo que es una parcela Exclusivamente de Gallego Y él ha entendido Que los minutos de Pablo García Fueran esos Y los de Saúl Fueran los que fueron A partir de ahí Yo creo que Pablo Tiene un futuro Espectacular Y tarde o temprano Pues acabará jugando Los minutos Que se merece Porque al final Los entrenadores Ponen Nunca van en contra De ellos No he visto nunca Un entrenador Que vaya en contra De sí mismo Por poner En este caso Pues yo sí A Gallego Por ejemplo Pues yo sí A Gallego Por ejemplo Es que Me parece Que ha puesto Al Sporting Otra vez Donde Donde se merece Lástima de no haber Metidos en el playoff Pero creo que Ha hecho enriquecer A la plantilla Y ha hecho enriquecer A la plantilla A todos los niveles Cómo me jode El cinismo Tío Dios Hola Antes ha reconocido Que han llegado Algún interés Por Juca En el caso de Manu Os ha llegado Ya algún interés De varios clubes Y por otra parte Antes ha salido El serial Quería preguntarte Por la situación De César Que es un chico Ha despertado El interés De otros clubes Y la intención Del club Es que se mantenga La filial Gracias Tanto César Como todos los jugadores Que he hablado Personalmente Uno a uno Con ellos Van a quedar En el Sporting ¡Ojo! Y con respecto a Manu Me remito No ha llegado a nada Y nuestra ilusión Es que quiera seguir Con nosotros No llegó nada Por Manu Nadie preguntó Por Manu Nadie Cero Los cojones Los cojones Si no me equivoco Tiene un año más De contrato No sé si a lo largo De esta temporada Grande CX Que mostraron interés En él O que incluso llamaron Para conocer la situación Gracias Pableto Si se valgaría Una renovación A corto o medio plazo En función de los resultados No interés No interés No ha llegado ninguno Y estamos encantados Del trabajo De David Gallego Y de todo Su staff técnico Vale A partir de ahí La vuelta es el 4 Y veremos Como transcurre todo Cerrar el mercado Y hay buena sintonía Con David Gallego En todos los sentidos Vale Estamos encantados Él me consta Que está encantado El club O sea que todos felices Y todos encantados Todos felices Eso ya Hace poco más de un año 40 y media En playoff Yo creo que ha hecho Muchas cosas De la que tú has dicho ahí Es mi valoración Vale Luego si es cierto Que depende De la línea De ciertos puestos O de ciertos jugadores En momentos Pues a lo mejor Hay que correr más O correr menos Hay que buscar más por dentro O hay que jugar más atrás O hay que jugar Balón en largo Pero yo creo Que en líneas generales Un equipo que está 40 jornadas y media En playoff Creo que ha hecho No muchas cosas bien Muchísimas cosas bien Entre todas ellas Seguro que está una de esas Sí pero vamos Lo de juego vertical Y ofensivo No Has utilizado dos veces La misma expresión Respecto a Manu García Que os gustaría Que mantuviera La misma ilusión Por seguir Más o menos Una vez Lo dijiste de una manera Y otra de otra Que es que ¿Tenéis algún retorno Aunque no haya Se haya pronunciado De que el jugador Quisiera salir? No, no El retorno es Alguna pregunta De un compañero Que si Manfredo Calvo Pensando O que el entorno A nosotros nos ha llegado No sé Ni que mi puta madre Yo lo digo Como queremos Que él Estamos encantados Con él Para nosotros Es Un puntal Increíble Y nos gustaría Que siguiese Con nosotros A partir de ahí Se está hablando Más Todo De Manu En el sentido De cualquier otro jugador Cuando a mí realmente O al club realmente No ha habido Ningún Decir Oye que me quiero ir Oye que me quiero ir No, hablaron nada de Cuba No hay nada de todo eso A día de hoy Nadie ha pedido Salir al Sporting Nadie Entonces Me remito a lo que quiero decir O sea Manu Internacional Absoluto Jugador sub-21 El Sporting En su momento Hizo un esfuerzo Por que viniese Él también lo habrá hecho Estamos encantados con él A mí me gustaría Que siguiese con nosotros Y a mí no te jode Y a mí Y que pase el balón Por él de vez en cuando también Por la portería Y sobre todo Por Diego Mariño Y por Cristian Joel Pero sobre todo Por Mariño Se valoraría Un traspaso Si llegase Una oferta Y en el caso De Cristian Joel Si ya estaría renovado Con el contrato El primer equipo O si O si también está en el mercado Gracias ¿En el mercado? Están todos los jugadores De este club Y de todos los clubs Porque el mercado es el mercado A lo mejor te llega una oferta Por Mariño Te llega una oferta Por Guillo Te llega una oferta O sea En el mercado Están todos los futbolistas De todos los clubs Incluidos el Sporting Otra cosa que nos planteamos Yo me planteo que Mariño Porque así me consta Quiere seguir con nosotros Sin ningún tipo de dudas Eso es lo que a mí Personalmente me dijo Y bueno Es para estar contentos ¿Y de Cuba? Que te pregunto por Cuba El Cuba no dice nada Grande Alberto Ascender Pues eso Cuando cerremos la plantilla Carlos Cuando El 1 de septiembre Te lo podré concretar Empieza la de la selección Exactamente Fuck, fuck, fuck Vale Pero siempre lo dije Hasta el día de mi presentación Que estando en el Sporting Los objetivos siempre son los máximos Empieza la de Luis Enrique Queremos o no queramos Eso es la P Más con poder económico No que tengamos el más poder económico Mayor poder económico Esto es el Sporting Y aquí todo el mundo exige lo máximo A partir de aquí Si es cierto Que lo típico Los clubs que bajan de primera Tienen ventaja Puta mi madre Que ficeo Ahora me meto un anuncio El Sporting Cago en la puta Cállate joder Espera que doy ahora Un segundo y para atrás Y no pasa nada Ya veréis No ha jugado Prácticamente nada Lo dije hasta el día De mi presentación Jugadores sobre el objetivo No pasa nada Aquí hacemos un ¿Sabes? Para Javi Rico ¿Cuál sería el objetivo De la próxima temporada Para el Sporting? De dinero jodido Cuando cerremos la plantilla Carlos Cuando Carlos, Charlie El 1 de septiembre Te lo podré concretar Más exactamente todo ¿Vale? Pero siempre lo dije Hasta el día de mi presentación Que en inglés se enseñan mal Que estando en el Sporting Los objetivos siempre son los máximos ¿Vale? Queramos o no queramos Seamos los más con poder económico No que tengamos el más poder económico Mayor poder económico Primera con Javi Rico Y aquí todo el mundo Exige lo máximo A partir de aquí Si es cierto Que Pues lo típico Los cruz que bajan de De primera Tienen ventaja económica Pero esa pregunta Si eso Te la aplazo A que el 1 de septiembre Vale Pues me la digas ¿Quién? El Cuba Pablito Javier Regresan De sus sesiones Álvaro Vázquez y Neftalí No han jugado Prácticamente nada Es decir Que no vienen revalorizados Eso es evidente Sus fichas son muy altas Sobre todo la de uno ¿Has hablado con ellos? Bueno con Álvaro sé que has hablado Porque has estado en mareo Me imagino que habrás hablado Con Neftalí igual no ¿Les has comunicado Que el club no cuenta con ellos? ¿Y pensáis que Si es así La salida Va a ser menos Dilatada en el tiempo Que la última? La verdad es que tuvieron Un proceso de cesión No todo lo deseable Para ellos Ni para nosotros Vale Con Neftalí Hay un principio de acuerdo Para no seguir O sea No va a ser un problema Y con Álvaro He transmitido Que Lo mejor para él Es que busque otro destino Porque aquí Lo va a tener difícil ¿Queréis hacer alguna pregunta? Ahí sí, explícoilo Explícoilo ahí Álvaro Que lo va a tener complicado No te preguntemos Tanto por Yuka Pero bueno Va a ser el hombre del verano Sin duda Si al Sporting Le llegase una oferta Por ejemplo Por 6 millones Por Yuka ¿Se vendería por 6 millones? Bueno Te voy a contestar A ti más de dinero Veremos Pero bueno Te puedo decir ya No te quisiera contestar Pero Que por 6 millones No se va a vender a Yuka O intentemos Que no es el valor de mercado De vender a Yuka No quiero entrar en precios Ni números Ni demás Pues yo sí El mercado No se sabe cómo va a ir No va a ir O sea Es imposible 6 millones No se aceptan Xavi Rich Ditsit A que intentaremos sacar La 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 mejor cantidad posible Por el Posible jugador Que se tenga que ir Hola de nuevo Javi Quería preguntarte Por dos jugadores Que se fueron del club El primero por Cristian Salvador No se si el hecho De que tuviera su futuro Alguna forma atada A otro equipo Hizo que disputara Menos minutos De los que podía haber disputado Sobre todo en la parte final De la temporada Lo sabes Y luego quería preguntarte También Va a hacer así ahora El hecho de que se le haya hecho Un reconocimiento Por ejemplo a Carmona Y no a Javi Fuego Va a hacer así Uno de los jugadores importantes De la historia A ver si hace así Quería preguntar un poco ¿Cuál fue vuestra relación? ¿Cómo fue ese adiós del jugador? Gracias Con respecto a Cristian Está tranquilo Ha jugado los minutos Que ha considerado el míster No había ninguna Orden Por decirlo así Porque termina contrato Todo eso Ha jugado lo que ha entendido el míster Que ha jugado Y quiero agradecerle Publicamente a Cristian No me lo creo Su comportamiento ejemplar Durante todo el año O sea Me parece un chico excepcional Un profesional como la Copa de un Pino En el cual He decidido Terminar En la etapa aquí Quiero agradecerle Porque me parece que ha sido Un ejemplo De lo que es un profesional Con Javi Fuego Es respetirme Es el tema Debo repetir Es un tema personal De él O decisión personal De él Con el tema De los actos Y demás Es un tema De club Y yo ahí no Te puedo decir Más que De lo que hay Buah De lo que ha pasado El día que hable Javi Fuego Se le ha hecho Un homenaje Y a Javi Porque no se lo ha hecho Tampoco Tengo valoración Para decirlo El día que hable Javi Fuego Es tipavo Que hay con todo A ver si habla Claro Algún día Javi Fuego Te invito aquí Javi Fuego Al canal Ven aquí Cuando quieras Vas a ¿Cómo se ríe? Explicar Por qué tenéis tanta confianza En ese jugador Pese a que en los últimos años No ha tenido Continuaciones de Como él les tira Gancedo al cuello Si llega ese momento Si llega ese momento Juan Que tú lo das por hecho Pues Es que Qué cara mentiroso Te contestaré A todo lo que Tenga que contestarte Mira cómo se ríe Es que Es que Es que Es que Es que Vaya fenómeno Esta es más fácil Es sobre la pretemporada ¿Eh? Que esta es fácil Que es sobre la pretemporada Si ya se sabe De dónde se va a hacer Si va a ser solo en mareo Si el equipo tiene pensado Salir de Asturias Y si ya hay Algunos amistosos fijados O si va a haber Villa de Gijón mismamente Va a ser todo aquí Creo que no hay mejor sitio Que Que Gijón Y Mareo Y Partidos amistosos Estamos intentando cerrar En breve Pues cuando tengamos Más o menos Casi todos cerrados Los daremos públicos Para que lo sepáis Aida Esta Javier es una genérica también Estás tú Esta Noé Quería preguntar El trabajo de esa dirección deportiva No sé Si se está mirando Alguna liga en especial Si el Sporting Si Chipre Ciertas ligas Que están estudiando Que se han estudiado Durante el año No sé Si nos puedes contar un poquito Cómo se ha hecho ese Eslovaquia Es poco tiempo Sé que es solamente un año apenas Pero cómo se ha hecho ese trabajo En los últimos meses De Todopoderosa Liga de Malta Con respecto a eso La Secretaría de Técnica Estoy encantado Con OE Y con todo el personal Que trabaja En la Secretaría de Técnica Y por supuesto Que está hecha Una labor de seguimiento Del mercado Donde nosotros Económicamente Claro, claro Podemos acceder A partir de ahí Veremos el fruto Del trabajo Que se ha hecho En el mercado De verano Muy bien Pues damos por finalizada La rueda de prensa Gracias Xavi Gracias a todos Por vuestra presencia Gracias a todos vosotros Grande Xavi Rich Grande Xavi Rich Ya estoy más tranquilo La verdad Ya estoy mucho más tranquilo Vale, vale, vale Vale, vale Bueno chicos ¿Qué? ¿Qué os pareció la RDP De Xavi Rich? Tendré que volver a Vela Más tranquilo Más relajado Más sosegado Y bueno Pues un poco Lo que viene siendo Más en frío Porque en caliente Siempre me enciendo más Pero bueno Que Saco en conclusión Que Xavi Fuego No se hizo Ni el más mínimo esfuerzo Por tanto Alu Siquiera No, oye Que marcho Vale Yo como si yo Digo a mi jefe Oye Que dejo el curro Vale No me vas a decir nada No me vas a decir Oye, pero por qué Venga hombre A ver ¿Qué te pasa? No Nada, nada Yo una decisión personal Seguro que si dice Yuka Oye que quiero marchar O si dice Manu Oye que quiero marchar Seguro que dicen Ah, vale, vale Y lo dejen ahí ¿No? Venga hombre Venga Eh No me lo creo Pero bueno No obstante Ya os digo Este directo Lo voy a resubir a YouTube Si lo veis en YouTube Pues perfecto Y dejadme en comentarios Vuestra Vuestra opinión Ahora